bueno señores en estos días la policía nacional está haciendo una limpieza tremenda contra grandes delincuentes en el país que tenían en su sobra a la república dominicana este sujeto que estás viendo en pantalla el periodista e investigador ramón tolentino lo había denunciado públicamente ante el presidente de la república luis abinader durante un encuentro en la semanal como el sucesor de kiko la quema pero amanecemos hoy con la noticia de que ranfi teófilo ogando mejor conocido como el señor de los cielos y junior ramírez dos grandes delincuentes fueron eliminados durante un intercambio de disparos con la policía nacional que debemos agregar que la policía está haciendo un gran trabajo limpiando las calles de estas plagas dos figuras delictivas que eran activamente buscados por múltiples crímenes cometidos en el municipio de quisqueya en san pedro de macorís protagonizaron un intercambio de disparos con agentes policiales las víctimas fatales fueron identificadas como ranfi teófilo ogando alias el señor de los cielos y junior ramírez este primero era conocido por su extenso prontuario delictivo y frecuentemente mencionado por el periodista ramón tolentino como el delincuente más peligroso del área según informes preliminares el enfrentamiento entre los antisociales y la fuerza del orden tuvo lugar en el sector el imbi de quisqueya los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del hospital regional doctor antonio musa donde un fuerte contingente policial mantiene vigilancia la noticia del fallecimiento de el señor de los cielos se ha difundido rápidamente por todos los medios de comunicación de la república dominicana generando un gran revuelo hasta el momento las autoridades policiales no han ofrecido detalles adicionales sobre el incidente y decirle que le doy a los organismos de seguridad hasta el miércoles para que le pase el informe del próximo señor llamado el señor de los cielos dueño de san pedo macorís que la comunidad se quiere mudar presidente ese señor solamente en el día de ayer reclutó 120 jóvenes un narcotraficante controlado san pedo macorís el miércoles nombre apellido y la 40 orden de arresto que nadie se atreve llegar a llegar por la zona porque le entra a disparo a todo el que se acerca por ahí atención señor presidente luis rodolfo abinader corona atención país san pedro de macorís específicamente los municipios de consuelo y de quisqueya necesitan el apoyo suyo señor presidente porque los comunitarios no pueden vivir porque desde hace más de 10 años que le estaba dando seguimiento donde parece cuarentena donde los barrios de consuelo del municipio de consuelo y del municipio de quisqueya no pueden vivir estos municipios están siendo controlado por moreno dólar el más fuerte después de moreno dólar que quieren controlar el municipio de quisqueya y el municipio consuelo se llama ranfi el señor de los cielos el terror de quisqueya queriendo controlar también el municipio de consuelo y entre los dos tiene una rivalidad que ha llevado a miles de personas asesinadas policías extorsionados directores extorsionados ranfi el señor de los cielos tiene a los empresarios mamándole el limpio porque hay que darle dinero lo explotar a todos lo explotar a todos ronfi de quisqueya el señor de los cielos y moreno dólar se jodieron conmigo no es posible que esos barrios de su municipio estén como si estuvieran en cuarentena los editores el del azul es ranfi el señor de los cielos no es posible señor presidente son de los que ayudan y asocian a ranfi el señor de los cielos y hay uno que dice hay y que tú quieres que yo me meta con ronfi yo le pago su cuarto los empresarios que andan con miedo ellos saben procuradora luis tenía tiempo que no lo llamaba luis hoy mande hoy humo hoy mande un convoy como dice pero manual casal que ha aprendido de él a los barrios que voy a mencionar luis mande el ejército la hermana la policía nacional miembros de aquí porque la mayoría con un nuevo general serio honesto no saben la trampa que está yo yo eso estoy diciendo me voy a estar más lejos tú sabes cómo andan los policías cuando van en operativo mirando el que está atrás compañero de él para que no lo maten porque se dice que ranfi y el moreno dólar dice mátate a fulano y entre ellos andan en los operativos mirándose casi cada uno cada uno que cuando van a hacer los operativos cierra los puntos muévete que nos vamos a tirar es así cuáles son los barrios que controla ranfi el señor de los cielos que él hace todo eso pero que él es más grande que kiko la quema porque ese sí es verdad que ayuda a los barrios y cuando a ese dios no quiera pero si se enfrenta a la policía ustedes van a ver la caminata no la caminata a favor de que mataron a un héroe ojalá no lo maten ojalá les entregue va a superar aquí con la quema porque como ya yo dije al presidente que iba a mencionar quien es el señor de los cielos hay un grupo de mujeres de Ramón si eso me lo apresan o cualquier cosa como vivo yo pero nada los barrios controlados por ranfi el señor de los cielos son barrio pueblo nuevo la siria la loma donde está el punto mayor donde está la fábrica donde ahora mismo tienen que estar ensamblando la paca barrio huachupita punta brava el invidó batey el uno y el dos los coquitos san carlos ulloa canotillo batey el blanco paloma de los llanos barrio placer bonito que está detrás de los bomberos de quisqueya los bomberos rafi podemos trabajar si pero hasta ahorita porque hoy hay transacciones aquí coñazo coño ¡No!